Hola, bienvenidos a mi canal, perdonad por estar tanto tiempo sin subir un vídeo, pero bueno, hoy os quiero hablar del Espacio Conecta, así que si queréis saber de qué va, quedaros a verlo. Bueno, el Espacio Conecta se trata de un espacio que ahora mismo voy a crear yo, es en Youtube, y se trata de un espacio que yo ya había pensado hace bastante tiempo crear, pero bueno, como sabéis, ando un poco liada y no puedo hacer vídeos muy asiduamente. Entonces, pues el Espacio Conecta se trata de lo siguiente, de intentar ayudarnos entre las Youtubers, bloggers también, pero principalmente Youtubers. Hay muchísimas Youtubers buenas, que tienen unos vídeos excelentes, pero no son lo suficientemente conocidas como quisieran, o como nos gustaría algunas porque vemos sus vídeos. Entonces, este vídeo va a ser muy breve porque simplemente es para explicaros, y si queréis participar, os podéis poner en contacto con el email que os voy a dejar aquí abajo constantemente, ¿vale? Bueno, el Espacio Conecta se trata de lo siguiente, de que las Youtubers que quieran darse a conocer, o incluso si tienen muchos suscriptores, da igual, me envíen al correo electrónico como unos 20 segundos de vídeo como que un trailer de su canal, o una presentación, lo que ella vea conveniente, él o ella. No es exclusivamente para vídeos de belleza, puede ser cualquiera. Yo no tengo un millón de suscriptores, ni nada, pero los que tengo, que son 222, si no me equivoco, pues quiero que también conozcan a otros Youtubers, ¿vale? Estos suscriptores. No quiero decir que porque tenga pocos suscriptores no vayas a ir esto para adelante, al contrario, si tú haces publicidad de tu canal en mi canal, mis suscriptores irán a tu canal. Y la única condición que yo vi, bueno, que yo veo correcta, ¿no? Porque vamos, yo hago esto totalmente gratis, nadie me paga, pero es un espacio que quiero ponerlo una vez al mes, el espacio Conecta, y constará de dos vídeos, ¿vale? De 20 segundos cada uno. Y lo único que tiene que hacer la Youtuber que me mande su vídeo de 20 segundos es tener mi vídeo, subir mi vídeo de 20 segundos, que yo ya lo tengo hecho, preparado y listo, es un pequeño trailer, y solo lo tendrían que subir a su canal, como un vídeo normal y corriente, sin nada, solo esos 20 segundos, y donde yo invito a que la gente se suscriba. Lo mismo que vosotras me mandaréis a mí, pues yo os lo mandaré a vosotras. Es la única condición, ni pagos, ni publicidades, ni nada, simplemente ayudarnos mutuamente. Yo no sé si realmente este espacio va a tener éxito, o si realmente, pues, este vídeo va a quedar en el olvido. Pero estoy segura que muchas de las que estáis caminando en este mundo de Youtube, tenéis ilusión y ganas, y también os esforzáis muchísimo para que os conozcan y vean vuestro trabajo, porque hay trabajos verdaderamente excelentes y que nadie los conoce. Entonces, lo único que tenéis que hacer es mandarme al diario de unasabrenonada.com un vídeo de 20 segundos, ¿vale? O incluso, si vosotras me decís, es que yo ya tengo un trailer hecho y no me apetece hacer otro y dura más de 20 segundos, no pasa nada, simplemente será, simplemente pues, un trailer, ¿vale? Yo he puesto un tope 20 segundos, pero puede durar como mucho, vamos a poner mínimo 20 segundos y máximo 45, ¿vale? Os voy a poner por aquí las condiciones, los requisitos, perdón, y lo único que os pido yo es que en vuestro canal, pues, aparezca un vídeo o presentación, vídeo trailer de mi canal. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado esta idea, si no te gusta o cualquier idea, ya sabes, me das like, coméntame aquí abajo si te ha gustado, o si tienes, lo que he dicho antes, alguna idea. Y, bueno, pues, nos vemos en el próximo canal y no te olvides de suscribirte. ¡Chao!